Hoy baja algún recuerdo de esos que colgé tan lejos Mamá entré entre tus fotos para volver a besarte Es que sigo perdiendo pistas en este camino Porque estoy a tu lado, pero no pude encontrarte Si estuve ciego, no sé, si estuve sordo, no sé Viero cuento mudo antes de pedirte perdón Nada hay que hablar, solo en velar No soporto perderte, prefiero mentirme esta vez Nada hay que hablar, solo cantar Y volver a atraparte, como sea Mi baja antes de tiempo, antes de pisar destino Tuve miedo mirarte, y que no sientas lo mismo Y me volví corriendo antes de la última lluvia Mis amigos del viento, pero no pude olvidarte Si estuve ciego, no sé, si estuve sordo, no sé Viero cuento mudo cuando hablamos de ese amor Nada hay que hablar, nada hay que hablar Nada hay que hablar, solo en velar No soporto perderte, prefiero mentirme esta vez Nada hay que hablar, solo cantar Y volver a atraparte, como sea Y volver a atraparte, como sea